Bueno, nos encontramos aquí con Matías Agüete, delantero del conjunto de Central Español, que hoy empató 1 a 1 frente a la Ramplea Juniors y fue el autor de ese gol agónico en el que el conjunto palermitano empató frente al conjunto, como decíamos, de Ramplea Juniors. Matías, gracias por estar con Rumbo a la Cienso. Y bueno, ¿qué sensación te dio de lo que fue el partido? Bueno, comenzar con un gol. Bueno, un gusto estar acá. No, contento por el gol, pero también por el equipo, que venía con una situación difícil, como tres meses parados y ninguna solución. Bueno, el equipo, por lo menos, fue un empate y bueno, tranquilo, seguir trabajando a ver qué vamos a hacer y pausa hasta que haya una solución y volver al entrenamiento normalmente. Lo decías de la situación que habían pasado durante toda la pretemporada, recordemos que comenzaron a entrenar el pasado miércoles, como decíamos, y bueno, ¿qué sensación fue este primer tiempo en el cual ustedes fueron protagonistas y merecieron ganar por lo menos dos gols? Sí, lo metimos dentro de un arco, piensa Ramplea. No pudimos concretar y bueno, ellos tienen la fortuna de hacer el gol, porque fue un ataque esporádico decidido. Y bueno, ahora, después de esos tiempos pudimos el empate y bueno, ahora va a seguir trabajando nada más tranquilo. Bueno, ¿cómo es lo que va a ser el futuro del campeonato de la segunda edición profesional? Sí, ahora, por nuestro lado, muy difícil, porque la vamos a esperar que nos paguen un sueldo entero, por lo menos para los gobiernos de los sentimientos de acá, está difícil y bueno, seguimos trabajando con los compañeros en el Prado, hasta que haya una solución y bueno, a darle para adelante. Bueno, Matías, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Radio Nacional y en Rumbo a la Ciencia. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.